Nuestro negocio se llama La Carita Guárez Tron. Especialidades en mariscos y comida criolla, chillos y langostas. Saludos mi gente, mi nombre es Héctor Ortiz, mi negocio es Pique Pérez, es un pique criolla articional. Los invito a este 15 de marzo al Festival Gastronómico de Paloseco, ambiente familiar, música en vivo. Y Paloseco vive. El buque es por parte donde dedicamos a, empezamos en parterillos de todas clases, de camarones, pulpos, de ginkra, de cajuchos, bueyes, muy buenos. Viejo Churrectorón, Skolván, nos dedicamos a comida criolla y mariscos. Todos los viernes tenemos carioque, de 7 de la noche a 11 de la noche. El bachoncito Ramírez, a ti la pasamos y disfrutamos y gozamos un montón. El bachoncito Ramírez es un edificio de 16 y 67 años, que es nuevamente un chinchorreo con bebidas y comida batería, hecho a mano, pues con men, camarones, maripierras, conquillas, tripletas, cubanos, limón de misa, también tenemos para vegetarianos, también hacemos pulpos, cacuchos, y todo es ensalada. Abrimos de 7 a 11 de la noche a la cocina y hasta la 1 de la mañana. Todos los caminos conducen hacia Pablo Seco, el festival aquí para reunir a todo el mundo. Si interesen, tenemos kioscos, artesanía, los esperamos. ¡Pablo Seco vive! Yo soy Coco y los invito a un festival de Palo Seco. Muchas gracias, tengo pescado para ustedes. Bueno, el 15 de marzo el primer festival gastronómico artesanal de Palo Seco. No se lo pierdan, vengan y disfruten, que todo va a estar bueno. Este 15 de marzo te invitamos al primer festival gastronómico y artesanal aquí en Palo Seco. ¡Palo Seco vive! 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 ¡Palo Seco vive!